Bienvenidos a mi huerto en casa. Yo soy Fraterina Lin, tengo 6 años y vivo en Tlaxcala. Mi huerto es un huerto en casa y quiero que todos los niños sepamos comer saludable. Por eso se pere papa, tomate y jitomate con composta y con agua reciclada. Les voy a mostrar cómo lo hice. Mi proyecto es su alimentación y vida saludable. Huerto, papa, tomate y jitomate con composta. Objetivo general. Tener una fuente de alimentación saludable en casa. Objetivo específico. Sembrar papa, tomate y jitomate con la composta. Pregunta de investigación. La papa, tomate y jitomate crecerán más rápido con la composta. Mi hipótesis. La papa, tomate y el jitomate. A ver si se composta. El cerebro más rápido solo con tierra. ¿Qué es solo con tierra? Medidas de seguridad. Tener espacio para la composta. Sembrar acompañados de un adulto. Utilizar herramientas con ayuda de un adulto. Resultados. Con cáscaras de la verdura, de la fruta y desechos de huevo y los desechos de café. Que se genera en casa, fui haciendo la composta. Cuando ya tuve mucha, me pagué la tierra donde iba a sembrar. Al entarde, le revolví la composta. La otra mitad solo se quedó con tierra. Sembré papa, tomate y jitomate porque creo que esos son básicos en casa. Elegí unas papas que ya estaban listas para crecer. Y obtuve la semilla de tomate y de jitomate. En la tierra con composta, sembré tres papas. Dos plantas de tomate y dos plantas de jitomate. En la tierra sin composta, solo dos de papa, una de tomate y de jitomate. Para poder observar cómo iban creciendo. Entre 10 y 15 días brotaron mis plantas. Las seguí alimentando con composta, con agua reciclada, de lavadero y de la que usamos para lavar donde están manas. Y con agua de alivia, las seguí reglando mis plantas. A los dos meses me di cuenta que las que no tenían composta, estaban poniendo amarillas y se estaban secando. Como las que van a ver en las imágenes. Mis plantas, entre cuatro y tres meses, tendrán frutos maduros. Hasta ahora, ya obtuve pequeños y tomates. Algunos tomates. Y ya las que la planta de mi papá. Y las de composta tienen muchas papitas. Como podemos ver en esta tabla. Comprobé mi hipótesis. Mis plantas de peña composta crecieron más rápido. Y tienen más frutos que las que no tienen composta. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.